hoy les enseñaré cómo descargar clave of clan para pc al descargar clave of clan para nuestra pc 2020 no sufrirás de lag o problemas de red al descargar e instalar clave of clan es como si lo estuviera instalando en cualquier android recuerden que este juego de clave of clan funciona correctamente en pc de gama baja o bajo requisito bueno una vez dicho esto comencemos recuerden amigos ver el vídeo completo para que no pasen por alto ningún paso en la instalación de clave of clan para pc en este 2020 lo primero que harán es lo que hacemos siempre bajar e irnos a la descripción de este vídeo una vez hayan bajado a la descripción de este vídeo descargarán este archivo rar que estará en el link de descarga de clave of clan para pc 2020 una vez hayan descargado este archivo rar lo pondrán acá en el escritorio una vez puesto en el escritorio ustedes se van a posicionar encima del archivo rar y le van a dar clic derecho y extraer aquí como ustedes pueden ver nos saltará esta ventana pidiéndonos introducir la contraseña de este archivo rar recuerden la contraseña de los archivos rar se les pone para que no los puedan bajar de la plataforma o no se vaya a caer el link y ustedes puedan seguir descargando completamente los archivos bueno recuerden que la contraseña también se las estaré dejando acá abajo en la descripción de este vídeo la contraseña será esta amigo ustedes lo que van a hacer bajar para la descripción de este vídeo seleccionarla darle clic derecho copiar irse al espacio en blanco darle clic derecho y pegar recuerden en algunos casos no reciben las contraseñas o no reconocen las contraseñas al copiarlas y pegarlas en esos casos ustedes la van a introducir manualmente en el caso que ustedes la introduzcan manualmente o la copian en la peguen y digan que el archivo está dañado eso quiere decir que ustedes tienen que actualizar su programa rar en su pc ustedes la actualizan y ese problema se les eliminará definitivamente bueno una vez puesto en la contraseña en el espacio donde pide introducir la contraseña le daremos en aceptar y aquí como ustedes pueden ver al extraer el archivo nos quedará este programa qué es lo que vamos a hacer amigos este programa es el que nos va a ayudar a nosotros ejecutar correctamente clave of clan en nuestra pc sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de inconveniente qué es lo que vamos a hacer vamos a posicionarnos encima del programa le daremos clic derecho bajaremos hasta donde dice ejecutar como administrador le daremos clic ahí y en todo lo que nos salga o la ventana que nos salte le daremos en sí aquí como ustedes pueden ver nos abre una ventana donde nos da una opción de instalar o una opción de customizar que significa custom significa donde queremos que se instale el programa o si lo queremos dejar tal como está bueno aquí le daremos en install o le daremos en la parte del centro donde dice install bueno aquí como ustedes pueden ver ya el programa está empezando a instalar los componentes necesarios para poder ejecutar este juego de clave of clan en nuestra pc totalmente funcional sin lag gratis en este 2020 aquí sólo esperaremos a que la barra azul cargue completamente al 100% y una vez haya cargado completamente al 100% seguiremos con el tutorial recuerden aquí tendremos que esperar a que caiga completamente la barra azul y seguiremos con este tutorial y bueno amigos una vez la barra azul haya cargado completamente al 100% ya nos dará la opción de estar que significa estar para nosotros poder lanzar el programa que nos va a ayudar a ejecutar clave of clan para nuestra pc aquí le daremos en estar y bueno amigos este sería la página inicial sería el inicio de el emulador que nos va a ayudar a nosotros ejecutar clave of clan en nuestra pc correctamente ahí como ustedes pueden ver aparte de clave of clan como ustedes lo pueden ver aquí también habrán otras opciones como el call of duty el world warship blockcraft stream card call of duty móvil free fire champion brailler y muchos otros juegos más que están optimizados para poder funcionar en pc de bajos requisitos bueno aquí lo que tendremos que hacer es esperar que se instale el turbo ao engine que es el que nos va a ayudar a que ejecute correctamente en nuestra pc este digamos emulador de juegos para android optimizado recuerde que este es un emulador optimizado para juegos android bueno aquí esperaremos a que llegue al 100% y seguiremos con el tutorial o seguiremos con la instalación que viene aquí esperaremos a que cargue completamente la barra azul que estará instalando el turbo ao engine en nuestra pc bueno amigos una vez haya cargado no haya instalado el ao engine que es el que nos ayudará a ejecutar clave of clan en nuestra pc ya podremos ya tendremos a disposición lo que vamos a instalar que es lo que vamos a instalar clave of clan lo que haremos es irnos acá abajo donde está la lupita y colocar clave of craft o bajar y buscarla aquí en el listado de juegos para este excelente emulador de juegos android entonces buscaremos clave of clan como ustedes pueden ver aquí se verá le haremos clic ahí y aquí como ustedes pueden ver nos abrirá las opciones de clave of clan aquí como ustedes pueden ver nos dice que a 60 fps hd quality y articlean quiere decir que no tiene ningún tipo de virus recuerden amigos algunas veces les puede salir en otro idioma ustedes se van a los tres punticos de acá y le van a dar donde dice setting esperar a que le abra la opción y como ustedes pueden ver aquí nos muestra unas opciones para poder colocar el programa en nuestro idioma preferido si a ustedes les aparece como a mí en inglés ustedes se irán en la primera opción bajarán donde le dice lenguaje le harán clic ahí y lo pondrán en español como ustedes pueden ver sale la opción en español yo no lo pondré en el idioma español porque se reiniciaría entonces la idea es mostrarle cómo se instala el clave of clan bueno y aquí tiene otras opciones como el engine que es el turbo engine yo lo voy a dejar aquí como está también lo pueden colocar en open gl más open gl direct es cuestión de que ustedes investiguen qué tarjeta de vídeo tienen o qué vídeo integrado tienen su laptop pc o computadora económica o lo que sea y ustedes verán qué opción es la mejor indicada para ustedes bueno ahora miraremos de este lado donde nos muestran los requisitos mínimos y las recomendaciones aquí como dicen requisitos mínimos de pc que sea windows xp o en adelante de procesador que sea un intel amd dual core en adelante 2 gb de ram tarjeta de vídeo intel amd o nvidia puede ser dedicada puede ser externa recomendado aquí está la opción de recomendar bueno vamos a darle donde dice download que es lo que vamos a hacer vamos a instalar el juego en este emulador de android para que se ejecute correctamente en nuestra pc aquí esperaremos igualmente que llegue al 100% y ya tendremos instalado el clave of clan en nuestra pc para poderlo jugar sin lag correctamente en nuestra pc de bajo requisito aquí sólo esperaremos a que cargue completamente bueno amigos una vez haya instalado correctamente el clave of clan nos saltará esta ventana dándonos play también nos puede saltar una ventana diciéndonos que se estará ejecutando el juego apenas se descargue nosotros le vamos a dar en play aquí a un lado nos saltará el anti-clay center que quiere decir que es el optimizador del emulador para cualquier pc de cualquier gama aquí esperaremos a que optimice el juego correctamente con los componentes de nuestro pc y nos puede ejecutar correctamente clave of clan aquí esperaremos y en el primer inicio estará descargando los archivos necesarios de actualización del juego clave of clan para pc esperaremos a que cargue correctamente aquí le haremos en ok y como ustedes pueden ver ya el juego se ha abierto correctamente amigos ya ustedes aquí harán el tutorial lo pondrá en idioma en español lo configurarán a su modo e ingresarán por facebook como ustedes quieran amigos lo importante es tener el juego en nuestra pc y bueno amigos hasta aquí el video tutorial del día de hoy recuerden que si ustedes tuvieron algún inconveniente o ustedes tuvieron algún problema a la hora de instalar este clave of clan en su pc no se les olvide dejarlo acá abajo en la caja de comentarios y si el programa les funcionó y si el programa les gustó no se les olvide dejar su like y suscribirse y bueno amigos hasta aquí el video tutorial del día de hoy hasta la próxima